A casi un año de haber confirmado su romance con Estefanía Ruso Basile, 33 conocida en las redes como Tefi Ruso, Joaquín El Pollo Álvarez, 35, sorprendió a su novia con una romántica propuesta de casamiento y como era de esperarse, ella aceptó de inmediato, en detalle, el casamiento. Conductor y la famosa cocinera e influencer, creadora de Inutilísimas, su conocido perfil de recetas en la red social antes mencionada, cerraron el año con un viaje soñado por el Caribe, aunque no difundieron el destino, así fue como en una playa paradisíaca y sumergido en medio de un mar cristalino. El presentador televisivo y participante del Bailando 2018 le pidió matrimonio a la autora de los libros simple, rico y casero y la cocina de Tefi. En el vídeo que Álvarez compartió en su cuenta de Instagram se ve como el y Tefi se funden en un apasionado beso y luego él levanta su brazo derecho mientras lee. Dice al hombre que grababa ese momento, It's ok, está bien, dando a entender que su pareja había aceptado su propuesta, el conductor y su novia en sus paradisíacas vacaciones. Instagram, además, el también excompañero de Pico Mónaco y Mariano Zabaleta en la conducción de Con Amigos así KZO, escribió un sentido texto junto al vídeo en cuestión. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Mira que hay momentos lindos en la vida pero hoy que en el amor me siento tan bien, tan completo, tan acompañado. Vinimos de vacaciones hasta un hermoso lugar que queda muy chiquito ante la felicidad de Susi, comenzó diciendo. Y cerró. Oficialmente ahora sí, nos casamos. Este es tan solo el final del vídeo, el resto como corresponde quedará para la intimidad. Te amo Tefi Russo, la foto que Tefi Russo compartió en su cuenta de Instagram. Por su parte, la cocinera publicó varias historias en su cuenta de Instagram en donde se la ve debatiendo algunos pormenores de la boda, junto a su prometido. En tanto, él asegura que invitará a muchas personas y que, la Mimi, por Bianca, la hija de ella fruto de su primer matrimonio, iba a ser una de las protagonistas de la velada. Además, en su perfil de esa red social, Tefi también compartió una foto de su anillo de compromiso y a su lado escribió, disculpen las molestias ocasionadas. Estamos fuera de servicio. Nos fuimos a la goma y nos vamos a casar. Ahora sí, es oficial. Arroba Polo Alvarez